¡Hola chicos! Si estás viendo este vídeo, pues ese es el momento. Este es el vídeo de introducción de la clase de maquillaje. Por fin voy a grabar los vídeos. Este es el vídeo de introducción. Y antes de decir nada, quiero pedir disculpas porque eso ha tomado muchísimo tiempo. Decirles que ya había hecho la grabación, ya tenía el vídeo, pero me resultó demasiado largo. El primer vídeo que grabé resultó demasiado largo y de todos modos no se podía subir porque el internet no es muy bueno donde estoy. Y si estáis escuchando algún ruido, está comenzando a llover. Así que ya había preparado el vídeo, ya estaba todo y nada, me puse manos a la obra, a subir el vídeo. Y bueno, el vídeo me traba una eternidad. Dos días sin ni siquiera completarse. Entonces, si sabes de editar vídeos, cuando ya has editar el vídeo de manera que lo has convertido en una película y subirlo a YouTube, ya no puedes editarlo a menos que guardes un thumbnail. Un thumbnail es lo que... es muy técnico, no voy a pasar el tiempo explicando esto. Pero no tenía un... es lo que quiero decir es que no tenía un thumbnail del vídeo. Entonces, ahora me toca otra vez grabar de nuevo y empezar otra vez de cero. Y bueno, ese vídeo es de... dicho eso, dicho eso, espero que quede claro y pido disculpas, mil disculpas por tomarme tanto tiempo en comenzar a subir estos vídeos. Y bueno, después de decir eso y pedir disculpas, decirle... No voy a estar presentándome aquí, charlando con vosotros en el resto del vídeo, hasta el último vídeo en el que vamos a hacer un pequeño look de maquillaje todas juntas. Y vais a poder coger algunas cositas que he ido enseñando y coleccionar vuestros productos, vuestras herramientas para maquillaje. Y ese día vamos a tener una cita y vamos a maquillarnos juntitas y va a ser un maquillaje básico. Ahora, el primer vídeo con el que voy a comenzar tiene que ver con pinceles. Lo llames pinceles, brochas, lo llames como lo quieras llamar. Ahora, eso es de lo que voy a hablar. Voy a hablar de los pinceles básicos para la aplicación de maquillaje. Ahora, que quede claro que estos no son los únicos pinceles. Se usan varios pinceles y además se usan pinceles ya innovados, con figuras así muy, muy a lo súper innovado. Pero voy a enseñar los pinceles súper, súper, súper básicos y que puedes encontrar en cualquier tienda que venda productos de maquillaje. Pues como ya os he dicho, voy a comenzar con los pinceles, luego vamos a mover en otros temas como productos, de rostro y después, al final de todo, vamos a hacer un vídeo juntas, como os he dicho. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis lo que tenéis que hacer, solo hacérmela. Y antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que os habéis suscrito a mi canal. Estoy viendo las suscripciones, van llegando lentas, pero van llegando. Y si estás viendo este vídeo y no te has suscrito todavía, ya sabes lo que tienes que hacer. Y otra cosita que quiero pedirles es que compartáis todos los vídeos, o sea, que compartáis todos mis vídeos, incluidos los del maquillaje. Sobre todo los del maquillaje, los de la clase de maquillaje, porque yo sé que a mucha gente le puede servir, mucha gente me ha pedido que haga una clase de maquillaje. De hecho, organice una clase de maquillaje y era en una sala con unas cuantas chicas y, ¿sabes? Las redes sociales no son un elemento fuerte de nuestra sociedad, así que mucha gente no se enteró de la clase y otra gente me ha seguido pidiendo. Y lo que he hecho, para no dejarles a los que no estuvieron en la clase un poquito apartados, lo que yo he pensado hacer es hacer esos vídeos. Así es que es un beneficio para ti, para mí, porque me siento bien ayudando y compartiendo lo que sé. Y es un beneficio para aquella persona que lo necesita. Y tú te vas a encargar aquí, sí, tú te vas a encargar de compartir ese vídeo en tus redes sociales. Cualquiera que sea el listado de redes sociales en los que puedes compartir ese vídeo está ahí abajo. Y puedes compartirlo en cualquier lugar que sea y poner un anuncio así de bonito para que las chicas vengan y puedan aprender con todas nosotras. Una cosa que quiero dejar clara es que no soy profesional, he aprendido maquillaje haciendo, por eso creo y estoy convencida que si tú quieres aprender, tú puedes aprender. Simplemente es cuestión de conocer la técnica e ir practicando de esta manera vas a poder maquillarte lindísima. Ahora, si necesitas un maquillaje súper sencillo es lo que voy a enseñar aquí. Pero cuando ya se trata de algo muy bien elaborado, ¿sabes que puedes contactarme? ¿Sabes que puedes contactarme? Mi teléfono de contacto estará en la barra de descripciones y también está mi email por cualquier contacto que quieras, una pregunta o un negocio. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós chicos. Un beso.